¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí comienza Radio Imagen, un programa de radio pero con imagen. Hoy estamos en la plazoleta Tania, un lugar hermoso, muy bien cuidadito. Acá vienen los chicos a jugar y seguramente a pasar un buen momento. Bueno, hoy hemos elegido esta hermosa placita que nos trae recuerdo y homenaje muy especial para Tania. Así que bueno, vamos a comenzar el programa desde aquí. Como siempre, vamos a estar hoy con un material muy lindo porque tenemos mucho material. Tenemos aquello que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana, pero también tenemos con toda la actualidad. Bueno, siempre tratando de informarles y que el programa les sirva, ¿no? Que el programa les sirva. Así que bueno, como siempre, todo lo que habitualmente usted está acostumbrado. Nos vamos con los anunciantes directamente para que ellos nos comenten, nos digan y nos vendan a través de la pantalla. Ahí volvemos. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima. Comienzo de semana, día lunes, con el aumento de la nubosidad en todo el centro y el norte del país. El viento soplando del sector sur-sudeste, rotando al este, aportando aire húmedo y generando áreas de inestabilidad. En la Patagonia continúa el tiempo inestable, con viento soplando del sector oeste. Nevadas que se van a dar en toda la zona cordillerana. ¿Cómo les anticipaba en el norte del litoral con tiempo inestable en misiones? Lluvias y lloviznas de variedad de intensidad, algunas tormentas sectorizadas. Pocos cambios en las temperaturas, mínimas de 17 y 18 grados, máximas de 27. Mientras que en el sur del litoral, ya aquí vamos a tener tiempo inestable con lluvias y tormentas, mínimas de 11 y 13, en Córdoba también la misma situación, máximas de 24 y hasta 26 grados. Así que a salir prevenido a primeras horas del día con paraguas y piloto, porque va a estar inestable con lluvias y tormentas, mejorando en el transcurso del día, por la tarde. En Buenos Aires y en La Pampa, cielo con nubosidad variable a cubierto en Mar del Plata, mínima de 7 y 12, máxima de 19 y 21, con cielo con nubosidad variable en Capital Federal y alrededores. En Bahía Blanca y en La Pampa, cielo parcialmente nublado, mínima de 8 y 9, máxima de 21 y 23 grados. Vamos al Cuyo, donde vamos a tener un excelente comienzo de semana con cielo totalmente despejado, mínimas de 11 y 12, máxima de 22 y 26 grados. Noroeste Argentino, cielo con nubosidad variable, cubierto e inestable. Todas las condiciones se dan en esta región, mínima de 12, 16, 17 grados, máximas de 24, 28 y hasta 31 grados. Santiago del Estero y Tucumán, lluvias y llovinas de variedad de intensidad con tormentas sectorizadas. Como les anticipaba en la región patagónica, el viento soplando del sector oeste, nuevo ingreso de un frente frío, generará todas nevadas en zonas cordilleras. Mínimas de 5 y 8 en el norte de esta región, máxima de 17 y 21, con cielo con nubosidad variable. San Carlos de Bariloche, lluvias y llovinas de variedad de intensidad, cubierto en Chubut, mínima de 1 y 6 grados, máxima de 8 y 14. Mientras que en el extremo sur de la República Argentina, también inestable, cielo mayormente cubierto, con nevadas en Tierra del Fuego, mínima de 1 y 4 grados y la máxima que solo alcanzarán los 4, 8 y 10 grados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta que para más información puede ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Llegó el frío, prestemos atención y revisemos los artefactos a gas de casa aunque sean de tiro balanceado. La llama debe ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja, consulta a un gasista matriculado. No usemos hornallas para calefaccionar. Solo artefactos con salida al exterior. Apaguemos las estufas antes de dormir. El monóxido de carbono es inoloro y peligroso. Consulta siempre un gasista matriculado. Es un consejo de Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Automotores Moreno en Hernando marca la diferencia. Agente oficial Toyota. Tenemos la nueva Hilux, el Corolla y todo lo que vos necesitas en autos usados como nuevos. Automotores Moreno. Todas las motos del mundo. Automotores Moreno. Sobre Ruta 6, Hernando. Llámalo a Germán al 353-4011-216-HERNANDO. Estas son las efemérides para un 30 de octubre. Día del Cine en Argentina. En 1902 se ejecuta por primera vez la Marcha de San Lorenzo al inaugurarse un monumento al General José de San Martín. En 1921 Argentina se adjudica por primera vez el Campeonato Sudamericano de Fútbol. En el año 1938 nace Héctor Larrea, presentador de radio y televisión. En 1941 nace la actriz Leonor Benedetto. Un 30 de octubre del año 1946 nace el músico y humorista Horacio Fontoba. En 1960 nace Diego Armando Maradona, futbolista. En 1983 Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales. En el año 1988, un 30 de octubre, en Japón, Ayrton Senna gana su primer campeonato mundial de piloto de Fórmula 1. Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía. Estación oficial Action. Totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas. Servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía. Te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Explotó la primavera. La primavera-verano en Sporman. Sí, con una vidriera llena de colores y toda la moda para esta temporada. Y no te olvides de los sacos para la fiesta de egresados. Todos los colores también los podés alquilar. Las remeras mangas cortas son bárbaras y también recibimos calzado. Ah, y por supuesto, se viene el verano y están los shorts de baños en todos los tamaños y colores. Sporman, Avenida San Martín, Hernando. Cooperativa la vencedora y la promo feliz para este 2017. Rumbo a los 100 años. La vencedora este año te regala 200 mil pesos en premios. Acercate a cualquiera de las secciones de la cooperativa. Con tu compra mínima te llevas un cupón. Y estaremos sorteando a partir de octubre los finalistas que irán al gran evento final el sábado 30 de diciembre. Un año más. La vencedora y la promo feliz. La vencedora acompañando a Hernando y la región. Radio Imagen, un programa de radio pero con imagen. Y seguimos con Radio Imagen, un programa de radio pero con imagen. Bueno, ahora vamos a ir a la agencia de 011, Vero, que está filosa como cuchillo nuevo. Pero bueno, espero que sea leve conmigo, ¿no? Ya le he dicho, yo soy hincha de Talleres, así que no te preocupes. Y concéntrate en el partido River-La Nú y anda pensando en el domingo que viene que juega River con Boca. Ahí sí le vas a tener que poner todas las pilas, todas las pilas. Nos vamos a la 011. ¿Qué dirá la ruleta de la suerte hoy? Allá vamos. Muy bien, aquí estamos en la ruleta de la suerte. La ruleta de la suerte, sí. La ruleta de la suerte, si quieres se lo digo cuatro veces. La ruleta de la suerte desde la agencia 011. La agencia de la suerte, ¿cómo le va, Miro? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Cuatro veces, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Esto es terrible. Todo por cuatro, todo por cuatro. Todo por cuatro. Es más, para consejito extra, el 0-4 lo podemos jugar como favorito hasta que salga lo de ella en el programa de Radismo. Totalmente, totalmente. Y hay que jugarlo cuatro veces. Cuatro veces en las cuatro loterías, todo el día en las cuatro tiradas. Porque ganó Boca 4-0. Y perdió River. Ah, ¿eso también? ¿Cuánto perdió River? ¿Perdió River? Sí, ¿cuánto? ¿No sabe usted? ¡Cuatro! ¡Bravo! ¡Qué bien los tallarines! Pero los tallarines estaban con equipo suplente. Como antes estaban en equipo... Sí, con los nenes, con los nenes. ¿Le puedo tirar un dato? Diga, diga. Mateo no es de River, eh. Es de Talleres. ¡Ah, de Talleres! ¡Alto! ¡Alto! ¿A dónde va, Mateo? Ahora somos todos de Talleres. Es Mapanque que igual prepárese gente porque el lunes que viene esto va a salir desde la FM y va a explotar todo. Alguien... Uno de los dos se va del pueblo. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Porque si no está enojando el director ya. Sí. ¡Vámonos nuestros! Vamos ahora a conocer los atrasados para el día de hoy. 06-04-79 ¿Cómo? ¿0-6? 0-4-79-64-62 Favoritos para hoy. 0-2-11-30-32-56 0-5-0-4 Y vamos a ver qué dice ella. Y faltaría que la ruleta diga el 4 y estamos de hecho, ¿no? Ay, vamos a ver, vamos a ver qué dice la ruleta de la suerte para este lunes. Para comenzar esta semana con buena suerte y con buenos números. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más de uno estará diciendo el 4. ¡Ay, qué numerazo mi número! ¡El 0-7! ¡El 0-7 hoy! ¡El revólver! ¡El 0-7 en los oficios! ¡El 0-7 la policía! Y la policía fue convocada por un robo que hubo con los de River. Bueno, 4, ¿no? ¡Qué bárbaro! Numerología del sueño del mundo animal. El 0-7... ¡El zorro! ¿Y qué te pasó hoy? ¿Perdió este equipo? ¿O ganó el tuyo? No, a ver, a ver, a ver. El 0-7... ¡Hospital! Ahí lo va a tener que buscar el director. Muy bien, el 0-7, entonces qué numerazo, ¿eh? ¿0-7 lo dijo? ¡La ruleta de la suerte! Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Mateo, Mateo. Plantillas ortopédicas computarizadas. Dolor de cintura, espalda, rodillas, deportistas y corredores. Dolor de pies, juanetes, espolón, metatarsos, estabilidad, pie diabético, pie plano en niños. Clínica privada Hernando solicita un turno al 0353-496319. GS Ortopedia. Todo computarizado. Llama al 0351-158-142-455. Plantillas ortopédicas computarizadas. Atienden en Hernando. Compramos un camión nuevo. Seguimos renovando toda la maquinaria. Consorcio Caminero número 83, Hernando. Una institución que crece para servir mejor a Hernando y región. Consorcio Caminero Hernando haciendo caminos. Como ya tienes. Los S острos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó Oil, una compañía petrolera 100% argentina, que además de ofrecerte combustibles de la más alta calidad, trabaja pensando en vos para ofrecerte el mejor servicio. Somos Oil Combustibles, pura energía argentina, lo nuevo del Cacahuete SRL. Aguadas 12 de Octubre, ferretería industrial, herramientas, desde un jacuzzi hasta todos los motores eléctricos, generadores, compresores, las infaltables bochas, cargadores de baterías y todo lo que puedas imaginar en una ferretería. En calle 12 de Octubre, frente a la Muni, Aguadas 12 de Octubre, de Juan Carlos Lingua y familia. Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Muy bien, seguimos con Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Y ahora sí, vamos a ir con lo que ocurrió ayer, tardecito, en la Iglesia San José, donde se realizó la bendición de frutos. El primer acto oficial importante para quienes tenemos fe, indudablemente la bendición de frutos, es el comienzo de un recorrido que esta semana va a ser seguramente muy importante. Entramos en la semana central de la fiesta nacional del Mani y anoche estuvimos en la Iglesia, estuvimos compartiendo ese momento tan sagrado, tan lindo y tan especial. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los sabuseos, se reunieron con él y uno de ellos, para ponerlo a prueba, le preguntó, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. Palabras del Señor. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al primero, con toda la ley y los profetas. El segundo es el que cambia al oro, con toda la ley y los profetas. de la tierra, que expresan el trabajo y la esperanza de los hombres, pero que también simbolizan a la cultura de nuestro pueblo, a las expresiones que con tanto anhelo, tantas personas han forjado a la identidad y la cultura de esta comunidad verdad. Bendice, Señor, para que recibamos abundantes bendiciones por ello, que podamos crear una ciudad hermosa y digna de ser vivida, incluidos todos, con trabajo, con respeto, con seguridad. Especialmente bendice a los niños, a los jóvenes, las familias, los ancianos, los enfermos. Bendice nuestras autoridades para que a través de esta grande bendición tuya que te pedimos hoy, podamos conseguir una hermosa vida, una vida bendecida, una vida plena y feliz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendecida y festiva semana para todos! ¡Ay, de la boca, de esto hay algo en la cita de mani! ¡Y el señor! ¡Hola! Somos los guaraníes y queremos invitarlos a todos para este viernes 3 de noviembre en la Peña de los Gauchos, la fiesta nacional del maní. Así que los esperamos y no faltan. ¡Chau! Viernes 3, Gran Peña de los Gauchos, a las 21 horas, en predio Club Atlético Estudiantes de Barrio Belgrano, con servicio de buffet y la actuación de las voces de siempre, los cuara, los hermanos querro y los guaraníes. Hernando está de fiesta y lo vamos a celebrar juntos. ¿Estás por comprarte un cero kilómetro? Bueno, seguramente vas a elegir la mejor marca del mundo, Ford. Y vas a ir a Ford Core, Sociedad Anónima, aquí en Hernando, y te vas a comprar, a través de un plan óvalo, un cero kilómetro. Y ese sueño se te va a hacer realidad, porque tenemos todas las condiciones para que llegues a un cero soñado. Pero, acordate, en Ford Core de Hernando, los sueños se cumplen. Radio Imagen. Esto es un programa de radio con... ¡Imagen! Continuamos en Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen, desde la plazoleta Tania hoy, en un día precioso, hermoso, compartiendo con toda la ropa de Sporman, y como siempre saludando a todos nuestros amigos, a toda la gente que sigue nuestro programa. Punta del Agua se estremeció. El Juventud Unida se consagró campeón. Esta mañana hicimos una nota con Daniel Cabrera, el jefe de la comuna. Hablábamos con él, pero también le vamos a mostrar un videíto. Gracias, Marta Camino. Muchas gracias a toda la gente que colabora, a la Nelki, a mis amigos de Punta del Agua, que estaban muy felices. Caravana por las calles de Punta del Agua. Y esto nos decía, esta mañana, a través de la radio, Daniel Cabrera. Aquí está el informe. Daniel Cabrera, contento, feliz, porque ayer, bueno, lógicamente, el Juventud Unida de Punta del Agua se consagró campeón. Le había ganado a Luca 3 a 1 allá en Luca, y ayer volvió a ganar, y los festejos se expandieron a lo largo y a lo ancho de la vecina localidad. Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Felicitaciones. Bueno, Mateo, buen día para vos y para toda la audiencia. Como bien le decía, muy contento. Un lunes bastante contento para nosotros, para toda la gente de Punta del Agua y los hinchas y simpatizantes de Juventud Unida. Bueno, venía bien, ¿no? Habían ganado en Luca. Habíamos ganado en Luca. Habíamos ganado en Luca y un partido de ida que era muy difícil de visitante. Y, bueno, ahora teníamos que confirmar ese resultado de local. También fue un partido duro. Pero, bueno, por suerte pudimos ganar 2 a 1 también en Punta del Agua. Así que, bueno, consagramos campeón ganando los dos partidos. Bueno, realmente es muy bueno, ¿no? Muy importante para nosotros. Me decían que había una multitud, mucha gente. Sí, Mateo, sí, la verdad que había mucha gente. Se jugaba la final también de la categoría quinta, donde salió campeón independiente la primavera. Se jugaba la final de Reserva, donde el campeón fue General Fotheringham. Y, bueno, la verdad que había mucha gente, pero lo bueno de todo esto fue el comportamiento, tanto de la gente de Luca como de la gente de Fother, de la primavera, de Colonia Almada, que jugaba la final. Y, obviamente, la gente de Punta del Agua, que con mucho respeto disfrutó de la victoria, festejó, pero siempre con respeto. Así que, la verdad que, en cuanto a eso, es lindo estar acá, porque fue una fiesta, realmente. Seguramente. ¿Ahora qué viene? ¿Un receso ya? ¿Algún otro campeonato? ¿Con esto se termina? Esto es el final de la Liga Independiente del Sur del año 2017. Ahora, el primer receso está el año que viene. Nuestro equipo está invitado a jugar un par de partidos de otra Liga, que también es Independiente. Claro. En Colonia Varges, que es la zona de Marcos Juárez, en esa zona hay una Liga parecida a esta. Ajá. Y el campeón fue Colonia Varges, hace un fin de semana atrás. Y, por la relación que tenemos con el presidente comunal, que haría ser un partido de ida y vuelta, como una copa mixta, digamos, de los dos campeones. Así que, bueno, lo vamos a ver si estamos a la altura de la circunstancia. Si tenemos los jugadores, estaría muy lindo hacerlo, porque sería un poquito ir a ver a Medellín también con otra Liga. Claro. Así que... No tengo yo acá la lista de Buena Fe, no tengo la lista de los jugadores. Sé que hay varios jugadores que son de Hernando y algunos otros jugadores de Punta del Agua. ¿Cómo está armado el equipo? Hay gente de acá también, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, hay gente de Hernando. Después está la gente de los chicos locales, obviamente, de Punta del Agua. Después tenemos unos jugadores que son de las Perdices y dos chicos de Cabrera. Ese plantel, realmente un plantel de 16 jugadores, que a veces alternaban 18 también, me animo a decirte, lo que es el plantel de primera, con unos 18 más del plantel de Red 0, que es 100% local. Claro. Así que la verdad que ha sido un año muy bueno lo deportivo y consagrarse, obviamente, y disfrutar de este campeonato es el premio final, ¿no? A todos los esfuerzos que hacen dirigentes, la comisión, la gente que va todos los domingos, porque Punta del Agua lo sigue muchísimo la gente, las mujeres. Que realmente es la esperanza de un pueblo atrás del fútbol, ¿no? Porque es la única actividad que tenemos por ahí nosotros los fines de semana y la verdad que todo el mundo concurre a todas las canchas. Que, bueno, eso es lindo de ver, ¿no? Ves un pueblo unido con el fútbol, ¿no? Uno por ahí se pregunta cómo se sustenta todo esto, porque gastos debe haber, no sé si los jugadores cobrarán o no cobrarán, cómo será la historia, pero digo, todo esto, hoy sabemos que hacer algo cuesta plata, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que tiene Juventud Unida? Bueno, nosotros tenemos seis o siete empresas, más un productor rural que siempre colabora con el club todos los años, año tras año, así que tenemos un ingreso por adhesiones y publicidad, por supuesto, que las empresas obviamente tenemos la publicidad en la cancha. Claro. Después tenemos, cuando se entra al campeonato, tenemos dos fechas de local, en donde las dos fechas de local, todo lo recaudo es para el club local. Bueno, ese dinero, malas adhesiones, siempre con eso más o menos se equilibra la balanza y todo lo que uno gasta, lo recupera con ese fechis y obviamente, es un lindo día, porque sabemos que mucha es la cantidad de gente que asiste porque juegan cuatro equipos. Claro. Es un sistema que te ayuda mucho con las recaudaciones porque juegan cuatro equipos. Y hay clubes que realmente llevan mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo importante. Y después, bueno, obviamente que también la alternativa como nosotros, que tuvimos la suerte de jugar la semifinal y final, donde ahí ya es compartida la recaudación, sobre todo de las entradas, pero bueno, nos queda siempre el bufe libre y en el bufe, la verdad que se consume mucho y eso es lo que queda. Así que, la verdad que en cuanto a lo económico, el club ha ido muy bien este año porque le ha quedado obviamente superado y por el tema de la semifinal y final, ¿no? Bien, bien. Bueno, Daniel, un abrazo grande, felicitaciones y que se den muchos más. Yo creo que es cierto lo que dijiste vos, ¿no? Hasta el nombre del club, Juventud Unida, mantiene unida a toda la gente de Punta del Agua. Un abrazo grande. Bueno, a TV es así, es así. La verdad que está escuchando y alguna vez vistió la camiseta de Punta del Agua. Ayer recibía saludos de todos los exjugadores y había jugadores locales que ya no viven en Punta del Agua, que habían venido a ver la final. Mira. Y ellos le decían ver todo lo que el club de Punta del Agua ha crecido. En aquel tiempo se jugaba y a veces no tenías ni camiseta. Claro. Hoy todos con una indumentaria, un campero, un pantaloncito, bien vestido. Bueno, el club realmente trabaja a la altura de cualquier club de primera, pero bueno, con el problema nuestro, que no tenemos dos jugadores todo el año, que no podemos entrar a una liga oficial. Pero la verdad que, bueno, muy bueno, muy bueno y eso es lo lindo, ¿no? Lo más lindo de todo es que mantiene a todo el mundo, a todo el mundo, eso es lo más lindo y contento. Entonces, las buenas y a veces también en las malas, porque es como es el fútbol, a veces nos toca perder. Entonces, también estamos en las malas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, gracias, muchas gracias. Déjame también que agradezca en este momento, bueno, a toda la gente, a Nelki, que siempre me mantiene el tanto, a Marta Caminos, que ayer apenas terminó en los festejos, me pasó el video con toda la caravana, así que hoy lo vamos a poner en radioimagen y es un video que también un poco, de alguna manera, marca la alegría que se dio por las calles de Punta del Agua. Bueno, hay un montón de gente que uno se da cuenta de que nos acompañan también, nos colaboran y nos ayudan a nosotros para que podamos difundir esto. Así que, bueno, abrazo grande y felicitaciones, Daniel. Bueno, muchas gracias, Mateo, muchas gracias y saludos a toda la gente de Punta del Agua, los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, que han hecho un gran esfuerzo y, bueno, ahora lo más lindo es disfrutar, así que lo disfruten. ¡Venga la chata, señora! ¡Aguanta! ¡Ven, ven, ven, ven! Es un saludo del fútbol de los lujos y de confort, de las minas de moda, de los autoscares, de los mil micrófonos. Pero qué apasionante cuando surge de tu propio sudor, cuando las lágrimas y las carcajadas son de unos pocos, eso es a lo que jamás le vas a bajar la mirada. Un vestuario pobre, pero con ilusiones ricas, de un abrazo conmovedor que te cura la garota y te enloquece en los triunfos. Cuando vos sos la esperanza de un pueblo entero, cuando las banderas se levantan por vos, cuando el intendente y el último borracho perdido calientan. Nadie siente lo que sentimos nosotros cuando buscamos en el cielo un guiño de Luli, que nos pide un esfuerzo más. La juntada en la cantina es un ritual de un instante que se convierta en el determinado. Y te sentís superhéroe cuando mirás para allá, en la dirección del viento, y están, que o sea, no uso, él y la gata, el cuiri, cabral, el gordo Alfredo y don Cabrera. Y nosotros somos uno de ellos puestos acá, en el escenario de la vida, para que las fantasías se hagan verdad. Porque no somos un equipo, somos un grupo de hombres, que podemos quedar en la historia como los que se animaron, o podemos hacer que nuestros hombres queden para siempre porque lo logramos. Kicho, vos arrajas nuestro deseo para que no se nos escape nada. William, vos sos nuestro líder, en vos confiamos. Y Nuchi, tu vieja está acá, porque se muere el pie, ya nadie lo recuerda. Y mientras este equipo esté para abrazarte, tu vieja va a seguir viva para que todo sea posible. Acá tenemos compañeros que terminan de laburar con las manos, con la espalda, con la cabeza hecha bosta, pero mantenemos el sueño intacto. Hoy se hace por todo eso. Pero esencialmente, hoy lo hacemos por nosotros, por nuestro orgullo, para que cuando seamos abuelos y la piel se nos pegue al hueso y nuestros nietos nos tiran un cuento antes de ir a dormir. Yo les voy a hablar de ustedes, de este equipo, que cuando no quedaba nada posible fue por lo imposible, porque este equipo es mi orgullo. Esto es lo que siempre quise hacer y lo que voy a hacer con ustedes. En 90 minutos, este viaje habrá concluido. Y debemos regresar acá, sin cuentas pendientes, con el placer en el pecho de que lo dejamos todo en un instante. Que sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que gane juventud. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... Imagen. ¿Habías visto a Hernando alguna vez así? Se concluyó el paso a Barrio Bertea, y se está reordenando el tráfico en esa zona. Se está realizando la obra de cordón cuneta en Barrio Alberdi. Se desarrolla la obra de desagüe pluvial en calles Alem y Ruta Provincial Nº 10. Se volvió a poner en marcha la obra del subnivel, que unirá aún más a la ciudad. Está comenzando el Plan Habitat, para mejorar los barrios Norte y Ameguino. Obras que ya son un hecho, y que van a cambiar para bien. La vida de todos los ciudadanos. Vos nunca viste a Hernando así. Tu ciudad crece, Hernando se hace grande. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad. Vuelve la saladita, la saladita, hasta el 7 de noviembre, en el lugar de siempre, en el predio del ferrocarril de Dalmacio Vélez, en el cruce de 11 a 22. Más de 40 puestos de venta. Regalería, bazar, indumentaria, calzado, lencería, juguetería. Dalmacio Vélez, otra vez llega la saladita, otra vez llega la feria, donde acuden todas las localidades vecinas. Todos los caminos conducen a la saladita, la saladita en el cruce de Dalmacio. La saladita, más de 40 puestos para comprar a precios increíbles. Te esperamos, te esperamos. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Muy bien, y seguimos con Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Fíjense ustedes que la gente de Generación Malvina, soldados de Cayo en Malvina, familiares, amigos, gente que trabaja, no se olvida todos los años de cumplir con una misión muy linda, que es darle de comer milanesas y papas fritas a los comedores de Hernando. Participan los chicos de la Iglesia Biblia Abierta, también participan los chicos de la Casa de la Trinidad. Este año también homenajearon a los bomberos, los bomberos también estuvieron presentes. Así que bueno, creo que fue realmente una jornada muy, pero muy linda. Hermosa jornada. Así que desde aquí, un saludo grande a todos los organizadores. Estuvo muy bueno, gracias a la gente de la Escuela de la Santísima Trinidad, a los bomberos, a todos aquellos que hacen que los chicos tengan un día distinto. Un día diferente, ¿no? Un día diferente. Muy ricas las milanesas. Allá vamos. De Generación Malvina, veteranos de guerra, caras que todos los años, gracias a Dios, podemos ver aquí trabajando. El cocinero Marcelo Aful, Edgardo con las papas fritas, acá lo tenemos a Gustavo con la parte gaseosa. Recién salieron con una fuente milanesa, mamita. Y no tenés vos por qué tirar todas esas papas fritas frente mío acá. ¿Cómo andas, Edgardo? Buen día. Bien, Mateo, acá, largando ya. A servir a los chicos, a los bomberos, a la gente, a los comedores. ¿Por qué los bomberos también este año? Porque es un homenaje. Está bien, los invitaron. Queremos rendir un homenaje y compartir con ellos un ratito, como para devolver un poco también unas caricias. Qué lindo, qué lindo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno. Y la verdad que, bueno, veo que están todos muy contentos, muy felices. Quinto años, me decía Marcelo. Quinto años, sí. Quinto años ya. Son carísimos. Un clásico. ¿Y lo hacen siempre en la misma fecha? Porque yo vos sabés que no recuerdo. No, 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 no lo anticipamos. Ah. Porque lo anticipamos, porque el año pasado se nos estiró por cuestiones personales, no dábamos con fechas. Claro. Pero este año ya estamos, ya terminando lo que es la campaña de la gente. Claro, claro. Nos queda nada más que la visita a la Asociación Virgen del Luján, ir un sábado a jugar a la bolsa y poner en brazo con los chicos allá, como lo sabemos hacer, y con eso terminaría. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, por favor, Mateo. ¿Cómo andan las milas? ¿Todo bien? Excelente, Mateo, excelente, como siempre. Bueno, me alegro. Un espectáculo. Ahí estamos, ¿la vamos a probar entonces? Sí, señor. Bueno. ¿Qué alcanza? ¿Eh? Capaz que alcancen. Capaz que alcancen. Precisamente, Sanguchito, Mateo, el nombre es tuyo para toda la gente de Hernando y el agradecimiento de que han colaborado. Gracias. Ya, ya me lo como en un minuto nada más. Bueno, y para cerrar este video vamos a mostrar a los comensales que están comiendo aquí, están todos muy contentos. Recién pregunté por qué los bomberos y me dijeron que, bueno, que los bomberos, porque también se merecían un reconocimiento, por eso también están invitados, mientras que también vemos a los chicos que todos los años participan aquí, los chicos de los comedores, de la Iglesia Biblia Abierta. Todos ellos son parte de este evento, de este encuentro, de esta atención que hacen los veteranos de guerra y Generación Malvinas todos los años. Esto ya es un quinto año que se hace, lo decían recién los muchachos en la nota. Así que, bueno, espero que la familia, que la gente, los que estén viendo este video, recuerden que queda gente solidaria, queda gente que realmente hace mucho por la comunidad y esto se hace todos los años. Una hermosa misión que han tomado la gente de Malvinas y que lo siguen adelante y que no se detienen. Gracias, muchas gracias para ello. Mateo, Mateo. Mateo, Mateo. Mateo, Mateo. Automotores en Moreno, en Hernando, marca la diferencia, agente oficial Toyota. Tenemos la nueva Hilux, el Corolla y todo lo que vos necesitas en autos usados como nuevos. Automotores en Moreno, todas las motos del mundo. Automotores en Moreno, sobre Ruta 6, Hernando. Llámalo a Germán al 353-4011-216-Hernando. Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Mateo, Mateo, Mateo. Muy bien, seguimos con Radio Imagen desde Plazoneta, Tania y por supuesto ahora vamos a ir con un acontecimiento que ocurrió en Pampayasta Sud. Una feria de libro que tuvo protagonistas varios. Pero bueno, nosotros hemos concentrado la nota en Antonio Mateo Allende, que creo que fue la figura más importante. Un hombre que tiene una cantidad de libros muy buenos. Está editando un libro nuevo. Bueno, todo esto, indudablemente, fue parte también de algo literario que ocurrió este fin de semana. Así que bueno, ya seguramente mañana, también en el programa vamos a ponerlo del Círculo Escritores, que también fue justamente este fin de semana. Así que ahora nos vamos a Pampayasta Sud, nota con Antonio Mateo Allende. También participa en la nota Gabriel Diz, que es el encargado de Punto Digital. Un lugar maravilloso que me dejó realmente sorprendido. Algunas imágenes de la reunión en el Club Unión. Un compendio. Aquí va Pampayasta Sur. En Punto Digital, aquí en Pampayasta, con Antonio Mateo Allende, con Gabriel Diz, que bueno, es el encargado de Punto Digital. Un lugar, un espacio hermoso que tiene Pampayasta Sur. La verdad, me quedé sorprendido, Gabriel. Bueno, Antonio, que estuvimos recién juntos en el Club Unión, que eso ya está cargado en el Facebook. Así que bueno, la gente puede ver todo el accionar de Antonio Mateo Allende aquí en Pampayasta. Un verdadero lujo para esta localidad. Y Gabriel, antes de hablar con Antonio, contame sintéticamente en qué se basa este espacio. Bueno, Punto Digital es un programa nacional. Lo bueno de este programa es que todas las actividades son libres y gratuitas. Tenemos tres áreas. El área de microcine, capacitación y entretenimiento. Bueno, el microcine sirve para proyectar películas, para dar charlas, para estas actividades ahora de la Feria del Libro. Y bueno, estamos contentos por el lugar que tenemos. ¿Quiénes participan aquí? ¿Quiénes son los que más vienen con frecuencia? Y bueno, los que más vienen son los niños, que se divierten con los compus, con horarios limitados. Y también se usan mucho las instituciones educativas, lo usan mucho para proyectar películas, para hacer trabajo de investigación. Claro, está bien. Antonio, bueno, ¿cómo la está pasando en Pampayasta? Muy bien, gracias. Así que quiero agradecer, saludar, retribuir y básicamente aprovechar a decir mi palabra, la palabra preferida de mi vida. Gracias. Y en realidad también que estoy sorprendido por este lugar, ya que estamos acá, también quiero decirlo. Me encanta, así que bueno, la invitación está hecha también para la zona, para toda la zona que a vos te ven en media Córdoba. Así que seguramente, toda la gente querida que tenga por allí, lectores que quieran acercarse, voy a aprovechar este espacio tan lindo para hacer algo íntimo, presentar mi libro más valioso, que es la novela, El amor inmortal. Así que va a ser un verdadero placer, mañana a las 4 de la tarde, mañana sábado, compartir ese momento en este lugar tan agradable. Este sábado, ¿a qué hora, Antonio? 16 horas. 16 horas, obviamente que es para un público muy especial, los que no juegan en el fútbol, todas esas cosas. Pero bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿No vas a poder jugar? No, no, no me lo pierdo. Tiene que estar presente acá, además es sonidista, encargado de todo el punto digital, así que tiene que venir. Bueno, Antonio, para terminar, una pequeña reflexión de cómo la estás pasando en Pampayasta. Te vi recién con los chicos del secundario en el Club Unión. Mira, la paso, imagínate cómo la puede pasar a alguien cuando hace lo que le gusta, lo que le apasiona, para lo que uno eligió para esta etapa de la vida, que es la etapa donde uno decide. No sé, a otra gente debe pasar también lo mismo. Tenemos una edad donde ya nos sacamos las caretas, entonces somos los que nos gusta, la pasamos bien, aprovechamos ese capital que es el tiempo que nos queda de vida, no lo desperdiciamos. Así que bueno, están todas las condiciones dadas. Hemos pasado, bueno, anoche una tormenta tremenda, hoy un sol impresionante y mañana seguramente también el tiempo nos va a acompañar. Ojalá también espero vender algunos libros para poder seguir viviendo de esto, porque mirá esas manos, están con los nylon puestos todavía, no quiero ponerme a trabajar. Vos está como un amigo mío que decía que trabajaba con el mate. Yo le iba a trabajar con la cabeza, no, decía, tomando mate. Muy bueno. Gracias, Marteo. No, gracias Mateo, pero te agradezco por esta sorpresa de visitarnos aquí, lo que demuestra, bueno, el valor que le das a la amistad y a este tipo de emprendimientos, que no son los grandes emprendimientos que mueven capitales, que mueven multitudes, pero que si no se hacen, qué va a ser de nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vendrán más adelante. Así que, bueno, estamos en esto y para mí es un orgullo ser un pequeño eslabón y aportar ese granito de areia. Gracias, Gabriel. Gracias, Antonio. Dice así, si se me llega a cortar, cortamos el tape y después empezamos de nuevo. Dice así, canta corazón, se acabarían los reproches si me sacas de esta noche, regálame tu canción. Grita corazón, todavía estamos vivos, solo falta el motivo para recuperar la ilusión. Late corazón, dime que no te has muerto, pues para seguir despierto necesito ir tu voz. Y me ayuda. Cooperativa, la vencedora y la promo feliz para este 2017. Rumbo a los 100 años. La vencedora este año te regala 200.000 pesos en premios. Acércate a cualquiera de las secciones de la cooperativa, con tu compra mínima te llevas un cupón. Y estaremos sorteando a partir de octubre los finalistas que irán al gran evento final el sábado 30 de diciembre. Un año más, la vencedora y la promo feliz. La vencedora acompañando a Hernando y la región. Llegó el frío. Prestemos atención y revisemos los artefactos a gas de casa aunque sean de tiro balanceado. La llama debe ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja, consulta a un gasista matriculado. No usemos hornallas para calefaccionar. Solo artefactos con salida al exterior. Apaguemos las estufas antes de dormir. El monóxido de carbono es inoloro y peligroso. Consulta siempre un gasista matriculado. Es un consejo de cooperativa de obras, servicios públicos y sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Baila Hernando 2017, organizado por el Impacto Gym en Hernando. El sábado se vivió un certamen muy especial en nuestra ciudad. Un hecho largamente soñado, organizado y coordinado por las profes de Impacto Gym, Alicia Servino, Alejandra Fagot y Gaby Sosa, que estuvieron visitando nuestros estudios para contarnos esta gran experiencia que se pudo vivir en nuestra ciudad con la participación de todas las academias de danza, tanto locales como regionales, ante la presencia de un jurado de lujo, como lo es el gran bailarín Gabo Usandivara. Estudiantes por el hexagonal. El 29 de octubre, Estudiantes diputó la quinta fecha en el hexagonal, donde viajó a Embalse para enfrentarse contra el náutico Fitzaymon. El rojo en primera empató 1-1, con gol de Federico Sánchez a los 75 minutos. Luego, sobre el final, le empataron el partido. En reserva, se enfrentaba contra el rival, el cual había perdido la final. En este caso, empataron 0-0. El próximo partido se jugará el domingo 5 de noviembre, de visitante, frente al Deportivo Casino de Río Tercero. Será la sexta fecha del hexagonal. Fútbol infantil. El sábado 28 de octubre, la séptima fecha de la Copa de Oro de la Liga Regional Río Tercerense. En el ámbito infantil, Estudiantes jugó de local frente al Atlético Almafuerte. En la 2007 ganó 3-1. En la 2006 ganó 2-1. La 2005 triunfó por 2-0. La 2004 empató por 1-1, al igual que la sub-15. Y el mismo resultado se dio en la categoría sub-17. El próximo partido en infantiles, del Rojo, será el sábado 4 de noviembre, por la fecha 8, frente a Belgrano de Berrotarán. Por otra parte, el club atlético independiente, en esta Copa de Plata, en la séptima fecha, se enfrentó de visitante al Atlético Talleres de Berrotarán. En la clase 2007 perdió por 2-0 el Cheto. En la 2006 perdió por 1-0. En la 2005 hubo paridad 0-0. La 2004 perdió 3-1, mientras que la sub-15 ganó por 1-0. La próxima fecha se enfrentarán al Deportivo Villa del Dique de local. Procesión en honor a Jesús de Nazaret, en Barrio Alberdi. Se realizó el viernes la procesión en honor a Jesús de Nazaret, en el Barrio Alberdi, con una interesante cantidad de fieles, quienes recorrieron las calles del barrio, acompañados por el Padre Ángel. Luego del recorrido que finalizó en la capilla, que lleva ese nombre, y que precisamente el párroco de la ciudad anunció en FM2000, que se construirán baños, cocina y una sala de reuniones. Por eso está en marcha la campaña del ladrillo, la cual resulta muy exitosa. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagres! ¡Mateo, Mateo! Dentro del sentimiento, me encontré tus mañanas, con un arpegio dulce, y aclarerías de mi alma. Un ritmo de la siesta, salió a danzar su vuelo, perdido entre los bombos, y un soñador eterno. Cerquita del salitre, debí cantar vidalas, con piel de los senderos, con lunes a la manja, llanto en grida o de congas, algarro, balde sueños, misterio de los montes, corazón sandrianeño. El viento trajo un fuego, prendido de los años, fuimos el sol y el río, una ilusión quemando. Como un rico al perdido, las noches y los días, detrás de una guitarra, llegaba mi partida. Noche de amor que... Muy bien, punto final para nuestro programa Radio Imagen. Hoy lo vinimos a terminar aquí frente a la radio. ¿Les gustó la plazoleta, Tania? Está hermosa, está muy linda la plazoleta. Así que le mandamos un saludo grande a toda la gente, a los muchachos de la Múnich, que la mantienen muy linda. Está con mucho colorido. Gracias a todos. Esto fue Radio Imagen, un programa de radio, pero con... Gracias.